Amigos, hola y bienvenidos a un video más, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy quiero compartirles un video bueno de hecho posiblemente no a muchas personas les guste este video sin embargo si te gusta DAX y Power BI, este video puede ser interesante veremos como analizar una expresión DAX compleja utilizando DAX Studio y vamos a tomar como referencia un artículo que se encuentra publicado en internet ok, ya estamos dentro de Power BI, el objetivo de este video es analizar que es lo que está haciendo por pasos esta expresión, ok, lo primero es tengo por aquí el artículo que de hecho ya hay un video similar a este aquí en el canal, que seguramente en otros canales también se encuentran donde la herramienta de Power BI muestra el top N y en una fila adicional muestra los productos restantes que no se encuentran dentro de un top ok, por aquí nuestro amigo Gerard Brun generó este esta solución en Power BI ya tiene unos cuantos años desde 2019 sin embargo el cálculo es muy interesante ya que contamos con varios filtros y la expresión DAX es compleja y también muy interesante como resolvió este escenario en aquel entonces para ese año no había muchas soluciones con este comportamiento sin embargo es prácticamente este esta solución se basa en mostrar lo que es el top dinámico 3, 5 o 10 de acorde a la venta en monto y en cantidad y para cierto año ok, entonces por ejemplo si ven estamos seleccionando el top 3 de las categorías y en una fila adicional estamos mostrando la venta la venta restante de las categorías que no están dentro de ese top ok, y todo esto lo está haciendo con una expresión DAX que es la que vamos a empezar a analizar ok bien, nuestra medida base se encuentra aquí y es esta prácticamente que se llama Top Measure Product Subcategory para ello vamos a abrir nuestro DAX Studio y bueno una vez que tenemos el DAX Studio podemos pasar esta misma medida y empezar a probar por partes sin embargo vamos a analizar tantito el modelo ver que es lo que se encuentra por aquí y contamos con lo que es una tabla de que es la de reseller este luego hay reseller sales que es la tabla de hechos luego subimos a la tabla de producto de producto subimos un nivel más alto que es Product Subcategory y normalmente este método utiliza una tabla adicional ya que como otros no existe dentro de la de una dimensión se tiene que agregar una fila adicional en donde se empata la fila otros para poder traer ese valor de las categorías que no corresponden al top entonces normalmente la solución es muy similar a algo que en algún momento ya lo he visto y es este código es una copia de la tabla de Product Subcategory donde se hace la unión de la columna que ya existe con lo que es Subcategory y el nombre ok que esto da como como resultado lo que es Product Subcategory con otros que es esta tabla que se encuentra aquí y no tiene mucha complejidad esto se conecta directamente a la tabla de producto ya que va a bajar un nivel más bajo que es producto y luego a la tabla de ventas ok esto mismo puede aplicar si vienes de categoría bajas Subcategoría luego producto o si simplemente estás utilizando producto generas esta misma tabla y la conectas a la tabla de hechos ok finalmente existe una relación con el Product Key bien entonces eh teniendo esto muy claro vamos a llevarnos la primera variable a ver que es lo que retorna supongo que aquí lo que hace es retornar eh voy a utilizar eh recuerden que debemos utilizar la palabra evaluate y como tenemos una variable pues necesitamos retornar eh retorn eh los items que aquí lo que está haciendo es prácticamente tomar la columna de los productos de esa tabla que se está generando y la retornamos ok que es esto que se encuentra aquí entonces en la primera variable lo que genera es selecciona la columna de la tabla que generó luego hay una segunda variable que es el range items con valores es decir la venta con valores de de esa categoría de subcategoría perdón que es esta segunda métrica que se encuentra aquí variable perdón que supongo lo que hace es o lo que hace más bien es eh agregar una columna adicional utilizando la función add columns si ven están agregando una columna nueva a la primera variable es decir a esta tabla genera la columna adicional que es el rank measure y trae la expresión en este caso está trayendo eh eh está removiendo el product eh el filtro de de las de la categoría del nombre perdón de la tabla de la que está generando la copia si entonces no sé si sea necesariamente eh si sea perdón obligatorio hacer esto porque al final pues no hay ninguna conexión con esa tabla sino que puedes eh utilizarla directamente a la tabla de de productos ok eh aquí estamos agregando la venta y aquí hay una tercera variable que lo que hace es que genera un ranking de acorde al monto de ventas ok lo voy a copiar por aquí y voy a retornar esto que seguramente eh ok si este está trayendo el mismo monto voy a regresar un paso atrás a ver qué es lo que está haciendo aquí hay con items 264 mil dos dos doscientos noventa y tres mil doscientos noventa y tres perdón ok es exactamente el mismo monto eh si notan aquí algo un poquito no extraño porque al final es lo que lo que lo que estamos indicando en la forma lo que estaba indicando aquí este el autor de la de la expresión y si bien tenemos eh para otros que es la última fila o para los productos que no tienen ventas agrega el último valor que es el 34 creo que aquí si podemos optimizar un poquito la expresión y es podemos sustituir el select columns eh con un summarize summarize resumimos la tabla de hechos y buscamos directamente con en el product subcategory name como existe una relación física dentro de la tabla yo puedo agregar eh la venta por por la subcategory name con otros que es la tabla que se generó y de esta manera lo que hace es que eh desaparece las filas eh en blanco no ok de hecho vamos a hacerlo para tener un poquito más claro aquí simplemente es un summarize eh sobre la tabla sales sales y subcategory name subcategory name con otros y el nombre ok eh da exactamente el mismo comportamiento solo que elimina los valores en blanco si bien desaparecieron y bueno seguimos trayendo los mismos montos posiblemente no sea tan necesario eso depende no ok luego seguimos luego hay una cuarta variable que es aquí lo lo interesante que se llama items con top y si vemos eh esta variable de items con top que se encuentra aquí eh voy a retornar esta variable retorn 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 no items con top por aquí ah perdón si ranking item ok es lo que pasa rompimos aquí un poquito la la expresión como está haciendo referencia a la a la columna que está generada pues hay que modificar todo no entonces vamos a devolverla a su estado original ok por aquí se está falleando un poquito por aquí esto debe quedar sin problema ok aquí estamos y si ven esta expresión de items con top está haciendo una un filtro sobre la tabla eh anterior que está generada en la variable anterior donde eh está filtrando prácticamente la columna de ranking estamos generando aquí si es menor o igual al número de valores que está siendo seleccionado mediante esta media en medida que puede ser posiblemente un max o un select value para detectar cuántos valores son los que necesitamos filtrar en el en el filtro que se debe encontrar por aquí que es esto ahí es un max podemos utilizar el max lo aceptan también podemos utilizar perdón un select value ok yo preferiría utilizar select value y bueno aquí está prácticamente filtrando eh el el número de elementos a considerar luego hay una penúltima variable que es el items final y aquí hace algo un poquito eh diferente porque prácticamente cuando generamos una columna adicional utilizando app columns en algunos casos necesitamos transferir el filtro de esas nuevas columnas que se van generando ya que al ser un columnas adicionales esas columnas adicionales no existen en el modelo de datos estamos de acuerdo que lo estamos generando de manera adicional con expresiones DAX entonces necesitamos aplicar al modelo de datos el filtro de esas columnas para ello estamos utilizando aquí una relación eh virtual utilizando eh contains row que es algo así muy similar al al operador IN o eh values o selected values todo este tipo de fórmulas lo que hacen es transferir el filtro de relaciones eh virtuales que se generan de manera eh dinámica con expresiones no entonces aquí lo que hace es que está eh primero está filtrando no eh donde los valores de la columna subcategory name de la de la tabla de product subcategory con otros perdón subcategory con otros al top que está siendo generado en la en la en la en la variable anterior ok y que contenga y hace referencia a la tabla de product name subcategory name que es la tabla principal donde se generó la copia luego eh donde el rank item es decir va y busca otra vez en la tabla que es en la tabla anterior que es el item con top está está propagando el el número de de productos a filtrar no luego genera eh una columna adicional con select columns y considera los filtros que ya estamos siendo explícitos aquí en este contains row y y filter no este es el finalmente toda esta expresión es un filtro de tabla si entonces aquí ya lo que hace es retornar el calculate con select measure que es una medida que contiene un selector con un switch select value y eh transfiere el filtro de items final de la tabla que está siendo generada de manera virtual este con todas estas expresiones y todas estas condiciones para filtrar a lo que es subcategoría con otros ok entonces finalmente esto todo este todas estas variables se han ido generando eh por pasos y en cada variable va generando eh una fase no para ir entendiendo el código de lo contrario sería mucho más difícil entender entonces voy a filtrar por aquí lo que es eh el top 5 y si ven ok ok por aquí tenemos lo que es 2 3 4 mis 5 productos y la fila adicional otros no que es la ordenación que genera como una bueno hay que ordenar por el por el ID no y por aquí eh si ven también el gráfico se resalta no el top 5 y aparte la fila adicional el top 10 y la fila adicional entonces es un comportamiento muy bueno este puede ver algunas diferencias aquí a la hora de poder generar el mismo resultado ya que en DAX hay múltiples opciones para llegar a los resultados sin embargo esta solución me parece muy nice ok eh bueno creo que hemos finalizado espero que este video les pueda servir y si es la primera vez que vienes al canal dale click en la campanita y suscríbete para recibir más contenido nos vemos en el próximo video chao 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 chao